Música Quiero, ante todo, darle un saludo muy cariñoso al pueblo panameño, a nombre de sus hermanos, los colombianos, decirles a los panameños, al presidente Varela, que nuevamente estamos en este gran país, para asistir en esta ocasión a una reunión, a una cumbre histórica. Por primera vez, haremos todos los países del hemisferio americano, aquí, en este Istmo, en este gran país de Panamá, hablando, dialogando, construyendo. Y ojalá que esta oportunidad la aprovechemos para poder mirar el futuro con más esperanza. Nosotros traemos desde Colombia una iniciativa que ojalá salga adelante, que es la de crear un sistema interamericano de educación. Y eso sale adelante ya, por lo menos en el caso mío, me daría por bien servido. De todas formas, aquí estamos listos a ayudar, a poner nuestro granito de arena, para que todo el hemisferio, en esta gran reunión, pueda salir adelante. Muchas gracias. 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 Gracias.